No te me aparezcas más Me chocan las veces en que coincidemos Que no me ayudas A superarte Y olvidamos que somos ex Que no nos queremos ver En estos términos no quedamos Nadie te está aguantando, la puerta está abierta Te dije vete Y así sucedió Así que no quieras volver No quieras volver Que mi amor no es basura Pa' que lo recicles Tampoco es de a veces Niña y mador Haciendo derrinches Nada te mereces Busca patrocinador Pa' que te cancele la boda en Hawái Cuando vea una más buena Que tú Que tú Firme, 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 chiquitita Y mi compa, junio, h Pache Busca patrocinador Pa' que te cancele la boda en Hawái Cuando vea una más buena que todo Busca patrocinador Pa' que por fin entiendas que Lo que te daba no era poquito Sino lo que tenía Lo que tenía Ya no la quiero por Batallosa